¿Estás nervioso por la nota, me dijeron? Mucho. ¿Pero por qué? Yo te diría que me pondría más nervioso cuando está uno ahí arriba, ¿no? Que arriba del riz. Ahora estoy más nervioso. Yamil, ¿cómo es esto de vivir y de estar en un Juego Olímpico? Yo estoy contentísimo, con ganas de ir y pelear, enfrentarme con rivales que van a ser difíciles, y eso está la cosa, ir entrenando. Ya el lunes ya empezamos a entrenar, rehabilitarme la mano, el ojo, y ya poder empezar a guantear y pelear. ¿Entusiasmado por todo lo que hiciste, la proyección que te da todo esto? Y contento por haber clasificado, pero falta más todavía, porque me sentí que me faltó un poco más, pero sí, sí, contentísimo. Ahora entrenaba el doble de lo que estaba entrenando. Yamil, bueno, felicitaciones, te pudimos seguir en las últimas dos peleas. ¿Con qué se sueña? ¿Va paso a paso o cuando fuiste al Preolímpico querías traerte la medalla de oro, no pudo ser, en la última pelea, pero cerraste bien, a mi juicio, el primer asalte muy holgado para tu rival, pero hiciste una muy buena presentación en tu última pelea? ¿Vas soñando paso a paso o tenías en vista y en tus sueños definitivamente clasificar para los Juegos Olímpicos? Y los últimos dos meses que estábamos entrenando full, ya sabía que iba a clasificar, quería clasificar, iba a buscar el oro, no se me dio, aparte tuve varias lesiones, ya me dolía la mano, el ojo, pero era la final y me quería llevar el oro, no quería perder. Y bueno, pero ahora otra vez no me gana el estadounidense ese. Es una buena posibilidad la que tenemos de hablar con un boxeador amateur, un boxeador olímpico, porque no es habitual, en boxeo de primera siempre transmitimos peleas profesionales y también tenemos el testimonio de boxeadores profesionales. ¿Qué se siente ser un boxeador olímpico? Y tener la posibilidad de estar en la Villa Olímpica también para compartir con deportistas de otras disciplinas. ¿Te gusta sentir ese fuego sagrado que tiene un deportista olímpico o, no sé, quizás pensás a futuro en ser profesional próximamente? Y yo estoy contento ahí en el cenar, pero igual me pongo medio nervioso porque están todo el día con cámara y no me gusta hablar mucho por la cámara, pero me toca acostumbrarse. Y nada, quiero entrenar, ir a ese campeonato, quiero ver lo que es estar en una Olimpiada, entrenarme y pelear con el que venga. Además vas a estar en una ciudad de las más lindas del mundo. La vas a conocer y te vas a entusiasmar también con todo eso. Te hago la última pregunta. El equipo, Sarbelio Fuentes, el equipo de técnicos, Juancito Ledesma, Fabián Escalada, todos, vos veías que trabajaban de esa manera como para lograr esto que han conseguido junto a Alberto Medián y que algún otro boxeador se le escapó por muy poco también, ¿no? El caso de Brian Castaño. Y en el caso de Brian, para mí le robaron la pelea, como hubo varios, a Taborda también para mí le robaron, hubo varios que le robaron la pelea, que era obvio, que yo pienso que Taborda hubiese salido campeón, Brian también hubiese salido campeón, pero bueno, los profes también entrenaron a full, el mono lesionado, se lesionaba de tanto que entrenaba, hacían manopla, estaba enfermo del apéndice, creo, y seguía entrenando, después tuvo que ir al médico, pero igual al otro día se vendó y seguimos haciendo manos, sí, muy contento con los profes, con todo, porque fuimos a buscar todo esto. Te vamos a ir a visitar, te vamos a ir a visitar al Senar, vamos a estar en la antesala de lo que van a ser los Juegos Olímpicos y seguramente vamos a estar con tus peleas a través de esta pantalla. El boxeo está trabajando muchísimo, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel amateur y los resultados se están viendo. Suerte, Yamil. Gracias, Walter. Gracias a todos los de boxeo, a todos los que nos acompañaron, que nos hacen el aguante. Saluda a mis compañeros, los buitres, que los rebancos son con mis hermanos, a mi familia que las amo y a todos los que nos siguen. Walter, sí, permítime, no te gustan las cámaras, pero aprovechala. ¿Qué le falta al seleccionado masculino? ¿Necesita más apoyo para la infraestructura? No sé, ¿esponsor que los apoyen para entrenar mejor? La esponsorización sería fantástica. Sería buenísimo eso. Hay varias cosas que se necesitaría para nosotros para poder entrenar mejor. Nosotros entrenamos como muy chacal, entrenamos nosotros y damos resultados. Igual, yo pienso que los argentinos son los mejores negociadores de todo el mundo y ojalá nos puedan ayudar y que haya más boxeadores para aguantear con nosotros. Nosotros, bueno, en el caso de los pesados, no tenemos pesado para aguantear. Sí, los profesionales también pueden ir a aguantear al cenar cuando quieran, que nos sirve a todos, a ellos y a nosotros y que sí, estaría buenísimo. Vamos a la pausa. Yamil Peralta va a estar en los Juegos Olímpicos. Después, cuando volvamos, vamos a estar con la campeona del mundo en la categoría pluma. Locomotora Oliveras. Chau, Yamil. Ya venimos, ¿eh?